César, bienvenido a Noticias Uniminuto. Cuéntenos en qué consiste su obra Tomando Medidas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi obra consiste básicamente en juegos de percepción, percepción visual, engaños visuales. Esta serie que tenemos aquí atrás se llama Tomando Medidas. Es una serie fotográfica en donde traje pintura y traje un efecto perspectivo que se llama anamorfismo. César, ¿cuál es la importancia que su obra se esté exponiendo acá en el Museo de Arte Contemporá? Ah, bueno, es muy importante que la obra se esté exponiendo acá porque, bueno, uno trabaja en su taller, trabaja con sus imágenes y eso, pero es importante el contacto con el público, ¿ves? O sea, las obras no son nada y no existen si no hay alguien que las mira, las critique, le lleguen, le digan algo a alguien. Entonces, es muy importante por eso que la exposición esté acá. Y denle una invitación a todos los estudiantes para que vengan y visiten el museo, en especial su obra. Ah, bueno. Bueno, muchachos, los invito a que vengan al Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, además de mi exposición, hay otras dos exposiciones muy interesantes. La idea es que vengan. La idea del arte no es que se quede solo en los museos, sino compartirlo con ustedes y para que ustedes aporten sus opiniones, sus creencias. Y pues igual eso, yo voy a estar viniendo por acá para que me cuenten y me comenten todo lo que quieran, ¿vale? Muchísimas gracias. No, a ti, que estés bien. Chao.